Bueno, en este vídeo vamos a instalar el plugin Jetpack, uno de los plugins más famosos necesarios de Wordpress. Le damos aquí, añadir nuevo, plugins, voy a hacer el primero, instalamos. Jetpack te da una serie de ventajas para instalar en tu Wordpress. Aunque podemos decidir qué cosas queremos tener y qué cosas podemos descartar. Digamos que es un mega plugin, contiene varios plugins en sí mismo. Vale, ya lo tenemos, activamos. ¿Quién será por aquí? Vale, ya lo tenemos. Tenemos que conectar antes a nuestra cuenta de Wordpress. Usuario. Usuario. Aprobamos. Aprobamos. Simplemente registrarse, si no tenéis cuenta, de Wordpress. Bueno, aquí te da una recomendación de lo que queremos instalar. Pues bueno, en principio podemos decidir cualquier cosa. Muy importante es la opción fotón, activada, que te hace acelerar aún más la web. Aquí, comúnmente, te aparece un recuadro de los mensajes que te pueden llegar de tu web. Y, bueno, podemos ver aquí las 28 funciones que tiene Jetpack. Las podemos desactivar o activar. Vale. Sin opción de comentarios. Lo vamos activando. Vale. Galería de fotos. O sea, te modifica un poco, te potencia un poco la web. Bueno, ya digo que depende del tema, a lo mejor no es interesante que esté todo activado. Por ejemplo, esto está activado, ¿no? El buscador. A lo mejor este tema ya, como tiene este integrado, no me falta activarlo ya. Así que, bueno, Jetpack es un buen plugin para tener varias opciones, sobre todo al principio de cuando estamos formando la web, para irnos ayudando. Aunque es un plugin pesado y hace ralentizar un poco la web, es necesario, sobre todo cuando estamos instalando nuestra web al principio. Bueno. ¿Qué configuración podemos hacer con Jetpack? Bueno, pues poco a poco, cuando vamos ya teniendo más conocimientos de plugins o vamos necesitando menos cosas, pues no es mal que se vayan desactivando cosas. Aquí, pues bueno, le vamos a desactivar. Y esto, pues afectaría mejora de la carga de la web. Bueno, pues si vemos que se ralentiza demasiado, pues hay cosas que a lo mejor no son necesarias. Aquí, si pulsamos aquí, te da una serie de opciones. Una explicación, perdón, de lo que cumple cada plugin y lo podemos desactivar. ¿Vale? Así que, pues a gusto de cada uno, lo que necesiten. Yo creo que a lo mejor me gusta mucho en comentarios. Creo que el carrusé no me hace la pena, sobre todo si tenemos un tema premium que suelen tener integrado. O hay plugins, ya aparte de especiales, mucho mejor, o sea, lo mejor no necesitamos. Creo que es muy importante también distribución mejorada. Las implicadas relacionadas y el plugin no, o sea, el tema no tiene esta opción, también es interesante. Es algo que funciona bastante bien. Formulario de contacto no hace falta. Los temas suelen tener integrados o ya tenemos el plugin, contact, form, muchísimo mejor. Esto creo que tampoco y, bueno, eso al gusto de cada uno. Lo más importante es que tengan una configuración, que vayan probando y, bueno, pues que vayan diseñando, que les ayude a diseñar su web. Tiene widgets también, este plugin, ya podemos añadir widgets, lo podemos ver aquí, experiencia widgets. Y podemos añadir, esto sería lo que sería la barra lateral de nuestra web. O en el footer, lo que es la parte de abajo, pues lo que queremos añadir. Y aquí Jepal, pues te da una serie de cosas que podemos añadir con los de redes sociales, una imagen. Pero, bueno, en este sentido, pues quizás el más importante sería este, el de página de Facebook. Pues funciona bastante bien. Lo podemos añadir. A ver, pero, aquí. Vale, y podríamos añadir la página de Facebook. Vamos a añadirla. Vale, creo que está por aquí. Añadimos la url. Sigue. Vamos a ver qué tal queda este widget. Ah, claro, pero... Vamos a ver si se puede ver. El widget generalmente se ve en entradas. Vamos a ver si se ve en la página de inicio. Le damos a guardar. Vamos a ver. No. Puede que no. Esta es para no dar el widget. Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo en el footer, a ver si se ve. Vale, aquí. La página de página, aquí. Aquí, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí abajo se tiene que ver. Vamos a ver. Mira, aquí. Ya lo ven. Aquí ya le dan la opción de la gente de que le siga. Y esto es muy interesante. Siempre funciona, sobre todo la zona de los... La zona al final justo de las entradas o por aquí. Funciona muy bien esto. Esto es... Vamos, yo diría que es obligatorio tenerlo. Una landing... Una... Una página de Facebook. De tu web. Donde, pues ahí, pues bueno. Es tu comunidad para... Para publicar los artículos. Y, bueno. Así que nada más. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Gracias.